¡Caballeros maltratados, ¿dónde están? Y a su lado está la abusadora o la de buena casa La que trajo es... la que lo trata bien, ¿verdad? No, no, es que las mujeres también a veces se abusan de los hombres ¡¿Lo es cierto?! Dijo la chimultufia, me lo juran No quiero enviar un saludo muy especial para los amigos de los Ionix Para esos grandes, grandes compañeros Trabajamos frecuentemente juntos Liberación y a todas las agrupaciones A todo el desfile de agrupaciones que han hecho esta noche Después nosotros todavía vienen a otras agrupaciones Así que salud para ustedes, gracias Gracias de todo corazón Caballeros, esto es exclusivamente para ustedes Porque nos tratan como si fuéramos un títere Y a toda Fernandez A todo volver a sentir lo que por ti yo sigo ¿Qué es lo que en verdad le sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad le sientes por mí? Dime si solo soy ¿Qué es lo que en realidad le sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad le sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad le sientes por mí? ¿Qué es lo que me ha ayudado? ¿Soy para ti? ¿Vive si solo soy? ¿O tú estás a mí? ¿Qué es lo que me ha ayudado? ¿Alguien puedes poder? ¿Alguien puedes poder? ¿Algarte con el mundo? ¿Alguien puedes poder? ¿Y lo triste?